Caramelo de Colombia Muchachito vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engano, tú quieres casarte Yo no quiero casar, yo no quiero amor Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casar, caramelo de sol Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no ¿Y quién dijo ah? Solo quiero tu amor, pero casarme no Ajá Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Y para bailar y gozar ¡Paramelo! Solo quiero tu amor, pero casarme no ¿Y qué tal? Solo quiero tu amor, pero casarme no ¿Creías que podías conmigo, ah? Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Y estas cumbias siguen, siguen ¡Siguen! ¡Con cariño! Para mi gente linda de Ecuador y el mundo entero Llorando se fue y me dejó sola y con dolor Llorando se fue y me dejó sola y sin su amor Llorando está nada, recordando el amor Que un día no es como cuidar Llorando está nada, recordando el amor Que un día no es como cuidar Llorando está nada, recordando el amor Llorando está nada, recordando el amor Que un día no es como lucro ¡Ay! 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 Música Sigue la cumbia Caramelo Sola estoy tomando por una decepción Parece una loca pero no es así Él me abandonó, sola a mí me dejó Ya no estoy con él, me consuela mi botella Yo creía en su amor pero me traicionó Ya no estoy con nadie, en la vida nada vale Música Y la cumbia sigue, sigue, sigue Con más sabor Música Sola estoy tomando, recordando un amor Que no puedo olvidar, tomando más licor Mi pobre corazón muere de tristeza Ahogando sus penas en un vaso de cerveza Yo creía en su amor pero me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida nada vale Música 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 Música